Frena de eso, noticias. Abajo la burocracia en la DGI. Abajo. Sin lucha. No hay victoria. Sin lucha. No hay victoria. Abajo la burocracia en la DGI. Abajo. Abajo el descuento excesivo de impuestos sobre la renta. Abajo. Abajo el descuento excesivo de impuestos sobre la renta. Abajo. Bueno, en el día de hoy nos encontramos aquí, ya que nos encontramos en la mesa de negociación con Capaz de la Convención Colectiva. Y una de las quejas de los obreros de la construcción es que se les descuenta un exceso en impuestos sobre la renta, más de lo que dice la ley. Ya que cuando se creó la ley no se contempló que el obrero de la construcción trabaja eventualmente en los proyectos y no de carácter permanente. Como fue que se creó la ley para los trabajadores permanentes y no se contempló en este caso que nosotros tenemos una ley especial. Y ahora estamos exigiendo a la DGI que hay que regular esa situación. No nos oponemos al descuento sobre la renta, pero que siempre y cuando se nos descuente lo que realmente es y no en exceso como estamos pagando. Entre las consignas también escucho el tema de la burocracia. Claro, la burocracia porque la DGI ha dicho que le presentemos los reclamos. Pero cuando le presentamos los reclamos resulta ser de que dan mucha vuelta para dar una respuesta. Y si nos dan la respuesta no nos quieren regresar el efectivo, sino que nos dan un crédito fiscal. Y aparte de eso cuando comenzamos a presentar los reclamos nos comenzaron a retener los reclamos y nos los pararon prácticamente. Y por eso es que estamos hoy piqueteando también en contra de la burocracia. La pelea es abajo los funcionarios de la DGI que no atienden los reclamos de los obreros. Abajo los funcionarios de la DGI que no atienden los reclamos de los obreros. Abajo el descuento excesivo de impuestos sobre la renta. Abajo el descuento excesivo de impuestos sobre la renta. Frenadeso Noticias